Bien amigos aquí Jova Corp con otro vídeo de Jozcoz 4 Esta vez hacemos la acrobacia en el área de Vista Pampas Esta sería una acrobacia de velocidad Que sería atravesar el anillo a más de 100 km por hora Que vamos a hacer, nos vamos a quedar fuera del túnel Cuando pasa una persona en cualquier vehículo que sea rápido Yo conseguí esta motora Se la quitamos y lo que hacemos es Tratamos de pasar el anillo bastante rápido Es una acrobacia súper fácil mi gente para hacer Espero el vídeo haya sido de mucha ayuda Agradecer y un like, se suscriban al canal Hasta la próxima mi gente